Contribuyentes, personas físicas en Michoacán pueden presentar su declaración anual 2016 hasta el 2 de mayo y no necesitan la firma electrónica, solo su contraseña, sobrayó la administradora de servicios al contribuyente en el sistema de administración tributaria en Michoacán, Soledad Sotelo Belmontes. Recordó que el mes de abril es conocido como el mes de la declaración anual, en el que todos los contribuyentes con ingresos superiores a 400 mil pesos están obligados a presentar esa declaración y que para este año, para el régimen de sueldos y salarios, los contribuyentes que superen ese monto de ingresos, pero que nada más tuvieron un patrón, no se encuentran obligados a presentar la declaración. Es muy importante precisar que para la declaración anual no se requiere la firma electrónica, únicamente se requiere la contraseña y en los casos en que el contribuyente tenga un saldo a favor menor a 10 mil pesos, inclusive esta declaración la puede presentar vía telefónica. En el caso de la presentación de las declaraciones por sueldos y salarios, se está ofreciendo un espacio alterno, un espacio adicional previamente preparado con el personal suficiente para estar atendiendo la afluencia de contribuyentes para recibir el servicio de la presentación de la declaración anual. Destacó que el SAT se ha preocupado por realizar acciones tendientes a simplificar el procedimiento de la declaración, por lo que la aplicación en línea cuenta ya con una propuesta previamente llenada con datos del ingreso del contribuyente, deducciones personales y crédito hipotecario, de manera tal que el SAT está haciendo una propuesta de declaración. El aplicativo cuenta ya con una propuesta de declaración anual, es una propuesta ya prellenada, precargada, cuenta con datos de ingresos del contribuyente, de deducciones personales, en el caso del crédito hipotecario también ya se cuenta con esa información, de manera tal que el SAT está haciendo una propuesta de declaración y en caso de resultar saldo a favor como en años anteriores, también en esta ocasión la devolución se va a realizar en cinco días hábiles siguientes a la presentación de la declaración. Los beneficios son justamente de que si tienes un saldo a favor, pues lo puedas contar con él en los siguientes cinco días. Los beneficios son de cumplir en tiempo y forma, ahora sí que para contribuir al gasto público, a que todos estamos obligados y pues evitarte alguna molestia posterior por no haber presentado en tiempo tu declaración. Finalmente, Sotelo Belmonte recordó que es importante cumplir con la declaración anual, porque ello constituye una obligación fiscal para la contribución al gasto público. Comentó que en Michoacán hay una estadística de cumplimiento de 45% en el padrón de contribuyentes, lo que consideró positivo. Grupo de Oro presentó